¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. ¿No cubras el cuñado? Ahí está. Vaya, miren gente. Miren, miren, miren. Aquí tengo mi billete. Puro. Billete pesado. Algo rico, te voy a decir una cosa. Algo rico con Ben, viejita con pistos. Euros también hay. Yo tengo este, estos son de mi. Tenía, de Honduras. Ya los dejé. Es que cuando fuimos a dejar al gordo, cambié. Por un dólar, me dieron 20 lempiras. A mí lo que me gustó es que los billetillos bien se hacían. Si quieres llevarse todo este dinero, tienes que echarle grandes. Pues no te vivo. A ver, dámelo yo, te lo juro. Miren gente. Yo que 6 nomás tengo ya. Yo ya perdí. Miren este, miren. La cosa es esta, miren. 6 dólares. 6 tiene nomás ya. A ver, a mí lo hacemos préstamos también. Yo presto. Sí. Presto al 20%. ¿No los viejos ricos? No, a mi pueblo, porque así le prestan a la pobre gente. Miren gente. ¿Cuántas por ciento? Es que me prestan 2 dólares, te van a dar 1 dólares, 3 dólares. Es que ya saben. Me retiro cuando me acabes y ya no pierdo. Palabras claves. Ya ni el video vas a terminar. Bien. Es que, es que, todas las, se le pasa a gente. Miren, hoy vamos a jugar. Miren, ven quién conoce este juego. Lotería. Lotería. Vamos a jugar a lotería. Este, vaya. De a dólar. De a dólar. De a dólar. No encuentro, no encuentro a mi avión, está mi foto. El borracho. El borracho. El borracho. No, yo no la tengo. Mío. Nadie. Ah, pues no lo trae. No, no lo trae. Eso no lo trae. ¿No lo trae? No lo trae. Apúrense, apúrense, apúrense. No, si la traía yo, yo voy con el borracho. A otro. Que dieran al borracho. La perinola para nosotros es el Jax. Ah, sí. Vaya gente, miren, vamos a comenzar. Yo le puse mi dólar. No, no trae borracho. No, no trae el borracho. Ok, yo le puse mi dólar. Vaya, vaya, de a dólar, vaya. Y yo voy a repartir. Yo no voy a poner mi una repartiendo. Es que como va repartiendo quien va ganando, ¿verdad? Yo gané, es la otra. Y usted ganó. Es que yo ya gané una, pues de prueba va. Entonces ahorita queremos compartir con ustedes que vamos a jugar la lotería. Esto está divertido. Es que miren, hoy estamos en frío y no podemos salir. Está en la nieve como 7, 8 centímetros. ¿Jugado? 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 No, estoy chiste. ¿Jugado? 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 No hay que hacer nada más. ¿Qué valor? Vamos a jugar. ¿Jugado? Vamos a jugar la batería y... ¿Jugado? Vamos a comenzar. Vaya. ¿Ya pusieron todo? Ya. ¿Ya pusieron todo? Ya. Ya va con la gran marufada. Es que no quiero que se baten. Vaya gente. Vamos. Comenzamos señores con la lotería. El primero que diga lotería gana. El que gana. Si no dice lotería, no gana. No gana. Bueno, ya saben el gana. Bueno, si salen las mismas cartas. Por ejemplo, si él tiene las mismas, esperamos las mismas. Si yo digo primero. Ah, pues sí. El que pega el grito. El que grite más rápido. El que grite más rápido. Vamos. Comenzamos señores con la lotería. No estaba grabando. Primero, la escalera. El nopal. El catrín. La chalupa. Navegando en el lagodito pango. La corona. El paraguas. El pescadito. El soldado. Las jaras. La sandía. La rosa. La tía. El corazón. El bolcajete. El gorrito. La palmera. La palma. La palma. El cantarito. La araña. El apache. La rana. El cazo. El guacal. La estrella. El violoncello. El gallo. El trompo. El camarón. El tambor. Vamos, vamos, vamos. La bandera. El cotorro. La campana. El melón. Ya me pasa. La brota. La coca cola. La botella. La botella. El alacrón. El que está viendo aquí. La masa. Y si salió, mire, ya vio. La sirena. La sirena. La garza. El sol. La maceta. El barril. El barril. La calabius. La muerte. Quirina. Que está dando su orina. La muerte del hielo. El pantolo. El parpolo. El arpa. El músico. Vamos, vamos. El pájaro. La pera. La luna. Vamos con las últimas, señores. El pino. La última. El verdán. anda el valiente ya soy yo el valiente pero usted no lo saca de abajo no todo va en orden de abajo y de arriba nosotros así jugamos el venado ya había salido no yo con eso esperaba hasta aquí falta el diablo la dama el árbol la calavera y el venado bueno señores ganó los primeros 5 pesos para que baraja tienes que multiplicar ese dinero el abuelito ya puse ese es mío ese es mío pongan yo ya puse falta usted me falta mi tío me falta mi tío te ganamos la clave como tú ay dios mío yo les aviso que cuando se acabe eso yo me retiro bueno señores ya ganó el vilito el primer me instrumento no voy a hacer no hay ujito no hay ujito no hay ujito yo la cinta no hay ujito yo la cinta la situación. Es que aspella. Porque yo voy a tener las huella. No, no. No, no. Sí, mamá. Eso. Ahí no va a salir. Quita, tío, Lino. Así la va. No, así. Tírame la bailadita. Allá, amo. Ahí está. Bártala. O ya dejaste muy para acá. Ya. Bártala. Ya pues. ¿Al niño no sale? Sí. No, mi tío Lino es el que no sale. ¿Alto el panacito a ver? Va. Bártala. Bártala. No, no salgo. Que no se le olvide que están grabando. Sí, sí, sí. La gran mala sandesa. Vaya gente. Ya, pues hoy sí. Tal vez aquí tengo la suerte del talismán de la abuela que me regalaste vos. Ay, tío. Aquí tuvieramos la bolita. Acaba. Le falta aquí que ponga. No, yo ya puse. No hay tan cinco. Ya pues ya. Vaya gente. Ahí va, eh. Corre, se va con la maceta. El borril, la rana, el valiente. La calavera. Este ya no tengo ni amor. El camarón. La rosa. No, no me hace una la muerte. La calavera. Sí. La muerte. La calavera. La calavera. La calavera. La calavera. El camarón, la rosa, la campana, la garza, la bota, la fruta. Ah, la sandilla. La sandilla, la botella. Mira. Mira, antes. Es que como cambié la red. Mira. Aquí él va tirando las cartas, no las menciona y se lo va poniendo. Viva que es el hijo de madre. ¿Y qué está haciendo? Vas a creer que. No se sabe más luz, cuñado. No. ¿Sabes lo que está haciendo? Bajándole la luz porque él tira la carta, no la menciona y se lo pone. No, que se lo pone el hijo de madre. No, que se lo pone el hijo de madre. No, que se lo pone el hijo de madre. No, que se lo pone el hijo de madre. Ya hable bien también. No. No le dices. Uy, que voy a traer corrente. Esperenme que yo no me iba a hacer. Esta lo ríos aquí. Ah, que quiera ver, parate. Ya pudo la luma oscura. Este es un gran tal hurma, no? Sí. Así déjalo. El que no tranche no vale. Tira la carta, no la ponte y pone en su ficha. Tira dos y dice una. así que la carta no va a ganar hoy sí, hoy sí que me gane es que el chiste es a transar va a empezar otra vez no, no, no y háblame bien también no me digan es que se me traba el español uy vos querés que te cacheté miras mejor ahí apúrate ya pero no le hagas tan rápido si no se da cuenta le rompo hay que poner holga ¿cuántas tú? holga, ¿y el dinero? ¿tu dinero? ¿tengo un ojito? ¿dónde está el tiro? así pues no tiene no tiene tiene que tener vista reflejo no cilíntrico vamos así reflejo va a estar así va a estar así va a estar así 11 minutos pero háblenme bien otra regresada otra regresada no va a haber ahora sí ahora sí miro bien aquí ya fue corregirá con la luna el pescado la muerte la bandera el músico el nopal la pariaguas ¿cómo le ponemos? el moncaquete el soldado la pera el catrín la mano la oxirena la corona el arpa el corrupto la botella el cazo el diablo la rosa la palma el corazón la dama la rana el melón el venado la estrella el cotorro la calera la campana nombre voz la rosa no él no está jugando dice el tambor la sandía el pino la calavera la bota el cantarito el bandolón el camarón el barril la maceta la chalupa el gallo las caras el trompo lotería 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 no juego mejor lotería ¿cadieron tres? sí pero no falta yo reía no no es que si no muy rápido es que el hermano estaba jugando y él tenía tres él está jugando él está jugando lo que pasa quién sabe las que las que las que las tiró todas y las quitó las tiró todas y ni una moneda quitó por eso porque me cortaron hasta dos si me cortaron hasta dos si pues no uy es un gran vivo esa es trama si es que ya sabe ya iba si yo lo tenía no 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 porque ya es mi revisora no eso no no yo así yo así yo así yo así si va a jugar así déjenlo si es que él sabe jugar así porque él las tiene puestas ya y él se va a raro yo ya estaba yo ya estaba yo aquí por eso es que él por eso es que él agarra ese cartón porque él ya sabe ese cartón la gente no hasta luego no está bien no para el mismo cartón no pero no sabe cuáles van a salir no me gusta no es que no sabe cuáles van a salir no yo le voy a dar yo la voy a dar sí que él ya sabe pero no importaban dos sí pero pues sí pero entonces cada rectista Willy entonces pues sí él ganó no no barrio lópez él ganó quien dice que no ganó yo le voy a dar yo le voy a dar yo le voy a quitar entre el más rápido el mejor miren el más rápido o mejor el que se vive el que no el que es así es bueno entonces miren quiero ponerle así como la emocionante pero que estuvieron jugando de mentira no estoy con viejito ok ya pues espérate espérate ponga 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 yo ya puse yo ya puse yo ya puse ahí está el video lo pueden ver yo puse ahorita dos dólares voy a poner yo uno yo ya puse no voy a poner yo ya puse yo ya puse no yo dejé uno ajá voy pues ya espérate vamos a vamos a morder morder no espérate no como tortuga pero espérate espérate el tambor espérate la chalupa el gallo el cotorro el barril las jaras el nopal el paraguas la luna el pescado la muerte el pino la pera el cantarito la muerte la calavera la garza el catrín la mano la sirena la corona el morcajete la bota el venado el pájaro estoy durmiendo el soldado el diablo el caso estoy durmiendo la campana vaya a la cama la bandera el mundo el la palma el bandolón el camarón el gorrito la botella el corazón el corazón la cana el alacrán el crompo la maceta la sandía el valiente la estrella el redoncello el indio el apache la escalera el melón el árbol el árbol no, no se hace no te vieja la araña ¿cuál falta? la dama falta la pinche rosa el sol ahí estaba chismoso yo hubiera ganado falta el arpa el músico y la araña la araña el sol y la rosa ni el músico me faltaba chécale chécale la tortuga y ahí está el sol ahí está el sol y me queda pasando jajajajajajaja tu pinche duro es un moquísimo echen los guetos para acá ay ay si tu hubiera ganado pero iban a tomar si para la dama eh va después da la pos o la tengo a la batería mira tenia que ganar ahí como la saca antes de que la salga bueno gente nos vamos a ver el próximo oye ya vamos un poquito a la batería para ver quien lleva se lleva más dinero ajá y después van a jugar perinola después van a jugar la perinola ustedes bueno vamos a ver una cosa muy importante nos vemos cuídense gracias gracias y hagan bien salud bye